Pues amigos de conexión, ahora resulta que el presidente de la república acude a la magia negra para poder seguir estando en el poder, pero ahorita le voy a presentar quiénes son los que verdaderamente acuden a este tipo de rituales y hay datos dados en los años noventas a finales de los noventas, mediados y a finales. Recuerdo muy bien que los panistas y priistas contrataron a una vidente llamada la PAC. Pero ahorita le voy a explicar todo eso para que vayamos quedando ahora sí bien enterados al respecto. ¿Qué es lo que decía el tuit de Pedro Ferriz de Con al respecto? Y luego ya nos vamos ahorita a ver y ahorita qué dijo el presidente de la república también, porque también habló al respecto. Decía Pedro Ferriz, es un secreto a voces. AMLO recurre a diario a la brujería, santería, magia negra y rituales de muerte para llegar a acumular poder. Ya tuvo lo que quiso, ahora va de regreso. Eso se llama karma o justicia divina. Ay, 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 ay. Pero vayamos a la información pues, amigo de conexión, porque aquí hay evidencias de quienes son los verdaderos brujos que gobernaban y quieren seguir gobernando a este país. Recuerde usted muy bien esto, donde el PRI para resolver el crimen político que sucedió, los de Colosio, Chapa Besanilla ahí en mis cuidos, Rocha, andaban buscando los restos de un tal Rocha, que tenía que ver que supuestamente, digo supuesto, pero es un secreto a voces esto, era cómplice de Raúl Salinas de Gortar, hermanos de Carlos Salinas. Él y este señor de apellido Rocha, de allá del estado de Tamaulipas, político, ahorita le voy a decir que así este sinvergüenza, fueron los que mandaron a asesinar al papá de Claudia Ríos Maciú, hoy senadora de la república por el PRI. En aquel momento era el presidente del PRI, su papá, Francisco Ríos Maciú. Y desapareció, cuando dijeron que el señor Rocha estaba inmiscuido en este crimen, desapareció. Jamás lo volvieron a ver. Dos años después, contratan a la paca los panistas que le voy a presentar aquí en pantalla. Ahorita le voy a explicar. Aunque gobernaba el PRI, ¿por qué panistas mandaron a buscarlo? Porque ya en el amaciato, en el contubernio, entre Carlos Salinas de Gortar y el señor Diego Fernández de Ceballo, decidieron meter a ciertos puestos políticos a los del PAN. Y le regalaron la Procuraduría General de la República, lamentada PGR, Antonio Lozano Gracia, del PAN. Y por supuesto que también ahí estaba el fiscal general de aquel tiempo, Pablo Chapa Besanilla, que contrató a la paca. Ahí lo veía los dos. De su lado izquierdo, tenemos ahora sí al fiscal Pablo Chapa Besanilla. Y del lado derecho tenemos al panista Antonio Lozano Gracia, de la PGR, que contrataron a la paca para buscar los restos de Rocha que no sabían dónde estaban. Y él tenía que ver con el asesinato del papá de Claudio Ríos Maciú, Francisco Ríos Maciú, presidente del PRI. Lo atrajeron a la vidente, pero vamos a ir relatando poco a poquito lo sucedido para que vea quiénes son los brujos, quiénes recurren a la evidencia malvada esa, ahí de esta bola de sinvergüenzas. Vamos a ver qué hacía la paca, el asesinato de Ríos Maciú y todo eso. Y ahorita vemos qué dijo el presidente de la República al respecto, porque no se quedó callado. Ahí lo ve en pantalla. El asesinato de Ríos Maciú, el 28 de septiembre del 94, fue la fecha en que José Francisco Ríos Maciú, quien fuera secretario general del Partido Revolucionario Institucional, perdería la vida durante un ataque armado. El asesinato esperó al funcionario afuera, el asesino, perdón, esperó al funcionario afuera del Hotel Casablanca en la Ciudad de México y disparó contra él arrebatándole la vida. Fue atrapado el asesino finalmente por la policía que lo identificó como Daniel Aguilar Treviño. Y cheques, esto es muy importante. Treviño aseguró que el asesinato de Maciú había sido ordenado por el diputado federal Manuel Muñoz Rocha en Tamaulipas y que se le había pagado a él 50 mil pesos por encargo. Y que este Manuel Muñoz Rocha era cómplice, o sea, que le había mandado matar supuestamente a Raúl Salinas de Gortari. Todos sabemos, se sabe por ahí, se presufe que fue Carlos Salinas de Gortari, quien mandó matar a su cuñado. Era su cuñado en aquel tiempo. Tras la muerte del secretario periodista, las autoridades comenzaron la búsqueda de Muñoz Rocha, quien desapareció en forma misteriosa. Además, no sería hasta dos años después que la bruja y vidente conocido como la paca se involucraría en el caso. La paca supuestamente sabía dónde estaba la osamenta. Y ahí van, hicieron un circo marometrato, teatro, televisa, tevia azteca, medios de comunicación, iban con sus cámaras, así como los montajes de Loretito de Mola, igualito. Van y sacan una osamenta, dice que es ahí. Dos años después, se dan cuenta de que era puro show, puro circo. Pero mientras tenían entretenida a la gente. Usted, Pedro Ferriz de Conn, aplaudidor de los panistas, que se sació en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, aplaudidor de toda esta gente. Usted, ustedes son los que recurren a eso. Pero vamos a escuchar al presidente de la república que dijo el día de hoy. Digo, yo le saqué una muestra nada más. Pero estos señores se valen de todo eso. Y si opina así el señor Pedro Ferriz, es porque él sabe que muchos de los políticos que lo mantienen a él, así se las llevan. Pero vamos a escuchar al presidente que dijo. AMLO recurre a diario a brujería, santería, magia negra y rituales de muerte para llegar y acumular poder. Ya tuvo lo que quiso, ahora va de regreso. Eso se llama karma o justicia divina. Es increíble, ¿no? Porque él fue durante mucho tiempo como dirigente, líder de opinión pública. Su programa de radio lo veía muchísimo, digo, lo escuchaba a muchos. Ahí empezó Carmen Aristegui. Solorza, ¿no? Otro periodista. Javier Solorza, ¿no? Y yo tengo diferencias con él desde hace 20 años. No es nuevo, ¿no? Pero entonces ya esto... Es para que nos relajemos, ¿no? No pasa nada. Y también lo de la polarización. Bueno, pues yo escucho a usted al presidente de la República, no pasa nada. Digo, en vez de estar haciendo críticos en obras de gran envergadura o cómo mejorar las ayudas sociales o dónde invertir en infraestructura para este país de un pensamiento crítico constructor, los señores empiezan a ir por este tipo de comentarios que verdaderamente pareciera que estuviéramos en el siglo pasado todavía, donde la televisión era lo único que había de entretenimiento donde las taranovelas tenían un rating pero inmenso al grado que cuando había un juego de fútbol como el del día de ayer las calles se paralizaban. Cuando era la final de una telenovela las calles se paralizaban, estaban solas, todo mundo estaba entretenido en eso. Ellos piensan que estamos en esos tiempos todavía. pero México ya cambió. ¿Quiénes son los brujos en realidad? Gente que recurre y no quiero hablar de la santería porque hace rato estaban hablando de ella. Porque allá en Cuba y en muchos países afroamericanos como Brasil, como Nicaragua, como Honduras, lugares donde trajeron ese tipo de religiosidad, no sé cómo le quiera llamar usted. Pero la santería no toda es mala. Practican también para el ser bueno. La santería blanca le llaman también. Por eso no quiero entrar en ese ámbito porque lo han querido manejar de esa manera. Que Doña Elba era santera y que no sé qué. Por eso. Pero ¿de cuáles? De los buenos. Por de los blancos. Pero bueno, ese es otro cuento. Pero que en sí recurrían a tener embobada a la gente con ese tipo de argumentos. Pues ya lo vio usted. Los del PRI los del PAN. Le mostré nada más un ejemplito. Donde Claudia Ruiz Masiu hoy senadora de la República pues todavía le riente pleitesía a los que presuntamente asesinaron a su padre. Pero bueno, ese es otro cantar. Por lo tanto ya sabe usted amigo de Conexión de qué lado más que a la iguana. Por lo tanto hoy nos despedimos. Queda usted muy bien informado. No se olvide de darle like y suscribirse al canal. Ya sabe que Conexión y Expresión de Víctor Corral están aquí en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo!